Sin embargo, 10 años es algo donde hemos visto que han habido grandes avances en el desarrollo de la medicina, los métodos moleculares de diagnóstico y bueno, para qué decir, esta foto refleja un poco los cambios en la manera que jamás no hubiéramos imaginado hace 10 años que íbamos a estar atendiendo a nuestros pacientes con escudo facial y todas estas cosas. Entonces, es por eso que surge hace 3 años atrás la idea de actualizar estas guías de manera de poder contestar de manera actualizada con la evidencia que tenemos actualmente a las preguntas que surgen en relación al manejo de estos niños actualmente. Comenzamos un largo trabajo de varios años, decidimos inicialmente cuáles eran las preguntas más importantes a contestar y se repartieron en diferentes países de Latinoamérica que se fueron conformados grupos de infectólogos expertos que trabajaban con este grupo de pacientes. Así, en varios países trabajamos diferentes aspectos, revisando la evidencia. Ya hace 2 años nos juntamos en el Congreso de SLIP en Cartagena para poder compartir todas estas nuevas evidencias que encontramos y posteriormente seguimos trabajando durante este último año. Nos hemos juntado semanalmente, 2 veces por semana, a revisar cada uno de los aspectos que van a quedar publicados en esta nueva actualización de las guías de manejo de los episodios de Neutropenia Febril. Representando a Colombia está Eduardo López Medina que ha participado en esto de manera de poder hacer que estas guías y estas respuestas sean extrapolables a toda nuestra población de Latinoamérica. Lo trabajamos con el método GRADE que plantea principalmente preguntas clínicas y en base a la evidencia da respuestas con diferentes grados de recomendación según el nivel de evidencia que obtuvimos. A modo de definiciones mantuvimos las mismas definiciones previas de Neutropenia con un recuento absoluto neutrófilos menor a 500 o menor a 1000 si esperamos que disminuya dentro de las próximas 24 a 48 horas. Neutropenia profunda cuando el recuento era menor a 100 y prolongada cuando era mayor a 10 días. La fiebre también mantuvimos la misma definición de una temperatura aislada de 38,5 o dos temperaturas de 38 separados por una hora. En relación ya les voy a ir mostrando como en 20 minutos es muy difícil poder mostrarles todo el desarrollo de esta guía. En base a algoritmos les voy a ir mostrando un poco cuáles son los principales cambios que hemos ido realizando. En relación a la evaluación inicial, cuando nos encontramos frente a un niño con cáncer que está en quimioterapia y que presenta fiebre, lo primero que vamos a hacer es hacer una adecuada historia principalmente en base a la quimioterapia, los días que han pasado desde esa quimioterapia, si es que fue intensa o no. Vamos a tomar un completo examen físico, ir a ver si es que está recibiendo profilaxis con antibióticos, antifúngicos. Vamos a tomar un hemograma, una proteína C-reactiva que es el marcador que ha mostrado una mejor sensibilidad y un mejor valor predictivo negativo que por otro lado se mantiene como disponible en la gran mayoría de los centros de Latinoamérica y tiene un bajo costo. Si bien la procalcitonina ha tomado un rol en el diagnóstico de estos pacientes, la verdad es que no tiene mayores beneficios en relación a la PCR y creemos que si es que está disponible, también es bueno utilizarla, pero siempre concomitante con la proteína C-reactiva. En relación a la recomendación de hemocultivos, la recomendación es tomar un hemocultivo de cada rama del catéter más un hemocultivo periférico. El hemocultivo periférico no siempre se toma, principalmente hay centros de Norteamérica donde no lo hacen para no funcionar a los niños, pero la verdad es que la toma de un hemocultivo periférico aumenta en un 12% el aislamiento microbiológico y nos permite además hacer diagnóstico de infección asociada a catéter, por lo tanto nosotros mantenemos la recomendación de tomar un hemocultivo periférico. Si es que obtenemos la posibilidad de tomar una muestra limpia de orina y urocultivo, hay que hacerlo. La recomendación actual también es tomar muestra de virus respiratorio en aspirado o en cepillo nasofaringeo, una vez que ya tenemos el recuento de plaquetas que nos permita tomarlo. Ojalá con reacción de polimerasia en cadena, sin embargo, si es que no está disponible, con el mejor método que tengamos disponible para hacerlo. Y esto independiente si tenemos o no síntomas respiratorios. En el caso de la radiografía de tórax, aquí cambia y la recomendación solamente es hacerla en caso de que tengamos síntomas respiratorios, pero la verdad es que el rendimiento de la radiografía es muy bajo y encontramos alteraciones en menos de un 4% de los pacientes. Siempre que encontremos algún otro hallazgo en el examen físico, hay que tomar muestras de cultivo, biopsia e imágenes. Por ejemplo, en el contexto de dolor abdominal, hacer una ecografía para el diagnóstico de Tiflite. Otra de las recomendaciones importantes que se hacen en esta guía es iniciar el tratamiento antibiótico empírico antes de 60 minutos. Si bien esto es principalmente extrapolado de estudios de adultos, los estudios de adultos muestran que por cada hora que se retrasa el tratamiento antibiótico, la mortalidad aumenta en un 18%. Por lo tanto, es importante que tenemos que actuar rápido y no retrasar el inicio de los antimicrobianos. Por otro lado, es importante evaluar la estabilidad del paciente, evaluar la hemodinamia, la perfusión, porque si el paciente muestra signos de inestabilidad, como una taquicardia desproporcionada o más viene capilar, tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico agresivo con vancomicina, meropenem, y evaluar si es necesario o no agregar amicacina, según la epidemiología local de microorganismos multiresistentes, y adecuar estos tratamientos en las dosis más adecuadas. Por ejemplo, vancomicina en niño está usando 60 miligramos por kilo, meropenem en caso de shock, 120 miligramos por kilo de día, y en tiempos de infusión prolongado. Por ejemplo, el meropenem en caso de shock lo podemos usar en infusión prolongada de tres horas o infusión continua. Siempre en estos pacientes también hacer control de los niveles plasmáticos para poder ir ajustando la dosis. En caso de pacientes que no presenten compromiso hemodinámico, la recomendación va a ser guiada principalmente por la epidemiología local, y ahí la importancia de saber cuál es nuestra microbiología, porque la septacidima más la amicacina sigue siendo una alternativa válida en los centros donde presenten una sensibilidad adecuada. En los centros que tienen mayor cepa resistente de pseudomonas originosa, podría ser una alternativa piperacilina-tasobactam, o bien monoterapia con cefepime, pero eso va a depender de cada lugar. En relación al inicio de antibióticos precoz, hay estudios que, este es un estudio hecho en Estados Unidos, donde mostraban que el promedio de administración antes de una intervención era alrededor de 170 minutos, bastante distante de los 60 minutos que se recomienda de inicio empírico. Ellos hicieron intervenciones y lograron bajar el tiempo de administración de antibióticos, sin embargo, a pesar de su intervención, no lograban llegar a los menos de 60 minutos. Evaluaron qué estaba pasando después de educación de médicos, enfermeras, y vieron que el disminuir el tiempo de escuela en el recuento de neutrófilos, o sea, trabajar en conjunto con el laboratorio para entregar rápidamente el recuento automatizado y tener disponibilidad de antibióticos en el servicio de urgencia, les permitió disminuir este tiempo promedio de administración de antibióticos y lograr llegar a menos de los 60 minutos. Vieron que esto se correlacionaba con una disminución de necesidad de reanimación y una disminución de necesidad de UCI en estos pacientes. En nuestro hospital nosotros también evaluamos con registros prospectivos que teníamos desde el año 2013 al 2015, y vimos que previo a las intervenciones teníamos 262 minutos en promedio, lo que dictaba muchísimo de lo que se nos pedía de menos de 60 minutos. Primero, fuimos a hacer una intervención al servicio de urgencia, a educar a las enfermeras del TRIAT, de manera de pasar de manera rápida, a los pacientes ingresarlos, no dejarlos esperando en la sala de espera. Además, tuvimos múltiples instancias educativas en médicos y enfermeras, las enfermeras para que supieran abordar los gripes, tomar los mucultivos centrales desde los catéteres permanentes, y en el caso de los médicos fue un poco más difícil porque tenían un alto recambio de residentes en los servicios de urgencia, por lo tanto, instauramos un instructivo que se le entregaba al paciente después de terminar su quimioterapia, donde salían las indicaciones específicas para el manejo de la neutropenia febril. Dentro de eso, debido a que el retraso en parte era por el laboratorio, decidimos no esperar el hemograma, y siempre que un paciente presenta quimioterapia y posteriormente consulta con fiebre, asumirlo en el servicio de urgencia como una neutropenia febril. Entregamos también ahí escritas cuáles eran los antibióticos recomendados y cuáles eran las dosis. Después de estas intervenciones, en el segundo periodo, que fue 2016-2018, logramos disminuir el tiempo de administración del antibiótico en el servicio de urgencia de 262 a 61 minutos. Por lo tanto, podemos hacer cosas aquí para mejorar la atención de nuestros pacientes. En el servicio de oncología, la verdad es que el impacto de estas medidas no fue mayor porque no era el objetivo en este trabajo. Nuestra segunda recomendación es a estratificar el riesgo del paciente, cuál es el riesgo de infección bacteriana invasora. Y aquí la verdad es que se mantienen las mismas estrategias de estratificación de riesgo, que la verdad es que cada centro tiene que ir viendo cuál es el que le parece más adecuado y validarlo de manera interna. La única que apareció posteriormente al consenso fue el estudio PICNIC, que incorpora una definición de infección definida microbiológicamente en base a diferentes parámetros, tipo de cáncer, temperatura máxima, aspecto de gravedad, etc. Sin embargo, esta metodología no ha logrado ser validada en diferentes estudios de manera externa. En este estudio que se hizo por el doctor Melgar en Latinoamérica con una encuesta en que se evaluó cuál era la adherencia a los sistemas de estratificación y la adherencia a nuestras guías, él observó que en un 73% de los centros de Latinoamérica que contestaron había una utilización de guías clínicas. De esto se repartía en un 27% la categorización según el protocolo de la doctora Santolaya, 25% de la guía SLIP del consenso, una adaptación local en un 34%. Sin embargo, llama la atención que hay un 27% de centros donde no están utilizando sistemas de estratificación de riesgo. Ahora, ¿cuál es la adherencia a los pacientes? De alto riesgo a las guías, alrededor de un 61%. Y esto baja un 45% cuando se trata de pacientes de bajo riesgo. Eso en relación a la percepción de adherencia a las guías en los diferentes centros. Esto es un estudio realizado en Brasil, que la verdad es que a modo de ejemplo se los muestro, donde hicieron un análisis comparativo con curvas de ROG de los diferentes protocolos de estratificación. Y ahí ellos, en base a los diferentes resultados que obtuvieron, tanto en especificidad para infección bacteriana, sensibilidad, muerte, ingreso a UCI, decidieron utilizar el método de estratificación de Rackford. Pero esto, la verdad, es que más que recomendar una estrategia específica, la recomendación es incorporar una estrategia a la categorización de riesgo y que sea validada y que sea utilizada en la práctica clínica rutinaria, de manera de que todos los médicos, los residentes, los oncólogos, los infectólogos, todos ellos la conozcan bien y la puedan utilizar. Ahora, en relación a la, una vez que estratificamos a nuestro paciente, nuestro paciente puede ser de alto o bajo riesgo. En el caso de los pacientes de bajo riesgo, la recomendación es estar haciendo una reevaluación a las 24-48 horas. Muchas veces vemos que a las 24 horas la PCR aumenta, porque la PCR mira un poquito más hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, si eso cambia, podemos cambiar nuestra estratificación de riesgo. Pero si la PCR se mantiene bajo 90, los hemocultivos se mantienen negativos y el paciente evoluciona de manera afebril, podemos decir que tenemos una evolución favorable. En el caso de pacientes con evolución favorable, donde hemos identificado un virus respiratorio, podemos suspender el tratamiento antimicrobiano. Si el foco clínico está identificado, hacemos un tratamiento ajustado, pero si tenemos una fiebre sin foco, tenemos dos alternativas. Si nos parece que lo más probable es que no haya una infección bacteriana subyacente, podemos suspender la terapia. O bien, si tenemos dudas, mantener un tratamiento pero por vía oral. Ahora, en el caso de pacientes que no presenten una evolución favorable, tenemos que hacer una re-evaluación clínica y de laboratoria, hacer ajustes de terapia antibiótica y mantener al paciente hospitalizado. En general, la recomendación para Latinoamérica es hacer la primera evaluación de las primeras 24-48 horas de manera hospitalizada. Sin embargo, hay posibilidades en algunos centros donde tenemos una alta disponibilidad de evaluación por infectólogo, oncólogo, 24-7, y una alta confiabilidad con las familias, familias responsables que se manejan en el tema, que tienen posibilidad de comunicarse de manera adecuada en cualquier momento, ya sea de manera telefónica o presencial, pueden ir en un grupo específico de pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, hacer una terapia ambulatoria. En relación a la neutropenia febril de alto riesgo, en este caso siempre vamos a hospitalizar, vamos a tratar con un antibiótico empírico, como dijimos inicialmente, y vamos a evaluar cuál es la respuesta a las 72 horas. Si el paciente evoluciona favorablemente a febril por 24 horas con hemocultivos negativos y una PCR que desciende a menos de 90, vamos a tener diferentes grupos. Vamos a tener un grupo en que tenemos un virus identificado, y en ese grupo podemos suspender la terapia antimicrobiana. En este sentido hemos visto que en el grupo de alto riesgo tenemos un tercio de los pacientes en que tenemos solamente un aislamiento viral. Por lo tanto, hay un porcentaje de pacientes que van a caer catalogados como alto riesgo, sin embargo no tienen una infección bacteriana. Cuando la hemos descartado con hemocultivos negativos, PCR baja y evolución favorable, podemos entonces hacer un ajuste de la terapia antimicrobiana y suspenderla. Este es un estudio que realizamos, prospectivo randomizado, donde en 176 episodios de neutropenia febril con virus respiratorio identificado, se randomizaron a mantener antibiótico o suspender la terapia. Y se observó que a pesar de suspender tratamiento antibiótico, la evolución era favorable en el mismo porcentaje de pacientes. Por lo tanto, podemos decir actualmente que es seguro suspender los antimicrobianos cuando tenemos un virus respiratorio. Ahora, si identificamos un foco clínico, ya sea una tiflitis o una neumonía, el tratamiento tiene que ser ajustado a este foco, ¿no es cierto? Pero en el caso de pacientes en que no identificamos un foco clínico, tenemos que evaluarse el paciente presentó signos de sepsis al inicio. En el caso de haberlos presentado, debemos mantener el tratamiento antimicrobiano. Pero si el paciente no presentó signos de sepsis y tiene una evolución favorable, podemos desescalar. En el paciente que tiene una neutropenia profunda y no muestra evidencia de recuperación medular, o sea, tiene un RAM menor a 100, tenemos que mantener el tratamiento antibiótico endovenoso. Sin embargo, a pesar de desescalar, pero en el que presenta signos de recuperación medular, podemos considerar el tratamiento bioral y dar de alta al paciente con un seguimiento adecuado, ya sea con hemoxicilina, con ácido clavulánico, cefuroximo u otras alternativas. En el caso de pacientes con neutropenia febril de alto riesgo que no presentan una evolución favorable, tenemos que hacer una revaluación clínica y de laboratorio, hacer una escalada en tratamientos antimicrobianos cubriendo microorganismos multiresistentes y a las 96 horas iniciar el estudio de infección fúngica invasora. Aquí les pongo un caso bien cortito. Se trata de un niño de dos años con un síndrome de Down que tiene una leucemia mieloide aguda y que 10 días antes de su episodio de fiebre recibe su quimioterapia de inducción. El día 1 entonces recibe su antibiótico de primera línea para el manejo de la neutropenia febril. Tiene hemocultivos, urocultivos y PCR de virus respiratorios múltiples que salen negativos. Al día 3 presenta compromiso hemodinámico, una taquicardia desproporcionada, por lo que se cambia el tratamiento antibiótico a vancomicina y meropenem previo a toma de cultivos nuevamente. Y a las 96 horas persiste con fiebre, aumento de PCR y neutropenia y monocitopenia profunda. Entonces, aquí una de las preguntas que nos planteamos en esta guía, ¿qué terapia utilizo para enfrentar a este niño con alto riesgo de infección fungica invasora? Sabemos que del 100% de niños que presentan neutropenia febril de alto riesgo, un 25% va a persistir febril al día 4, o sea, las 96 horas. De esos, un 16%, además de persistir febril, va a tener un recuento de monocitos menor a 100, una PCR sobre 90. Y en ese porcentaje, en un 6%, vamos a tener en ese grupo una IFI probada. Entonces, nosotros hicimos un estudio, ¿cuál es la terapia que es válido usar? ¿Tratamiento empírico o tratamiento priente? Hicimos un estudio de perspectivo randomizado que se separó en dos grupos a los niños que presentaban fiebre y neutropenia a las 96 horas. Y aquí vimos que, tanto con terapia priente, sin iniciar antifúngico, sino que haciendo un estudio exhaustivo de la búsqueda de infección fungica invasora, solo tuvimos que iniciar antifúngico en un 42% de pacientes y esto no repercutió en ingreso a UCI ni tampoco en mortalidad. Por lo tanto, la recomendación actual es que en el paciente de alto riesgo de infección fungica invasora, si el paciente está estable y tenemos disponibilidad para hacer un estudio de infección fungica invasora de manera oportuna, podemos utilizar terapia priente. Esto incluye hacer hemocultivos centrales y periféricos con búsqueda de hongos, urocultivos con búsqueda de hongos, curva de galáctoma nanocérico con dos semanales, TAC de toras y cabezas paranasales, ecografía abdominal, ecocardiografía, fondo de ojo y evaluación por otorrino. Y según los hallazgos que encontremos en estos exámenes, iniciar el antifúngico más adecuado para el hallazgo encontrado. Si es que no tenemos posibilidad de tener este estudio oportuno, o bien el paciente no presenta estabilidad clínica, debemos iniciar terapia antifúngica empírica con equinocandinas o con anfotericina liposomática. Y así fue como hicimos en este paciente entonces, hicimos una terapia priente, hicimos el estudio y dentro del estudio encontramos en el TAC de tórax focos de condensación con opacidades en vidrios merilados. Por lo tanto, decidimos iniciar boriconazol. Ahora, otra pregunta que surge, ¿qué estudio hago este paciente entonces? Para esto hemos creado un algoritmo donde los pacientes que tienen compromiso respiratorio recomendamos hacer estudios de posibles causas inicialmente no invasivas, PCR, virus respiratorio, hemocultivos, galáctoma nanocérico y hacer TAC de tórax. Según los hallazgos, si es que encontramos una etiología viral o bacteriana, tratar la etiología y evaluar la respuesta. Si la respuesta clínica a las 48 o 72 horas es desfavorable, o bien no logramos encontrar una etiología o es una posible etiología fúngica, vamos a hacer un lavado bronquialveolar. Y en la guía ahí se especifica cuáles son los estudios sugeridos como galáctoma nanon en el lavado bronquialveolar, estudios con cultivos, tinciones y reacción de polimerasia en cadena, tanto para virus, incluyendo SARS-CoV-2, por supuesto, bacterias atípicas y hongos como neumocistes y aspergilos. Este es un estudio, una revisión sistemática, que evaluó el lavado bronquialveolar en pacientes inmunocomprometidos, y ellos encontraron que la sensibilidad al diagnóstico microbiológico fue de un 43%, principalmente etiologías bacterianas, pero también virales y fúngicas, y que el realizar un lavado bronquialveolar precozmente, idealmente, modificaba el tratamiento de manera global en un 53% de los episodios, ya sea con resultados positivos o negativos, o sea, esto tiene un alto impacto en el manejo de los pacientes. Este es otro caso clínico que vamos a ver bien cortito, un paciente que es de 5 años con una leucemia linfoblástica o en recaída, que 9 días posquimioterapia presenta fiebre, calofrío, está un poco pálido, se toma sus exámenes, y a las 8 horas avisan que el hemocultivo central está positivo, a las 11 horas el periférico para una pseudomonas virginosa. ¿Qué hago entonces con el catéter? Aquí una recomendación, en caso de bacterias o fungemias relacionados a catéteres implantables, tenemos que evaluar si se trata de una infección complicada o no complicada. En el caso de infecciones complicadas, ya sea con sepsis, tunelitis, focalización secundaria, como osteomelitis o endocarditis, o tromboflevitis séptica, además del tratamiento antimicrobiano sistémico, debemos remover el catéter. Sin embargo, si la infección no es complicada, debemos ir a evaluar cuál es el microorganismo. Si se trata de un estafilococcus aureus, una pseudomonas originosa, o infecciones fúngicas, o microorganismos multiresistentes también, debemos remover el catéter, además de la terapia sistémica. Pero si la infección no es complicada y es por un gran positivo como un estafilocoagulasa negativo o por una enterobacteria, podemos hacer una terapia de rescate, una terapia de sello o logterapia asociada a terapia antimicrobiana y posteriormente ir a evaluar si es que logramos esterilizar este catéter. En el caso de catéteres que no son implantables, que son transitorios, la recomendación siempre va a ser el retiro del catéter. Por último, el último caso clínico, una niña de 10 años con un uniforme de Hodgkin que consulta con una cefalea frontal opresiva asociada a episodios de disartria. Al examen destaca una parecia al sexto parizquierdo con una parálisis facial periférica y papiledema. Se realiza una resonancia que muestra un compromiso leptomeningio difuso con compromiso parisclaneano y tallo hipofisiario con lesiones parenquimatosas hiperintensas. Se realiza una punción lumbar que muestra una pleocitosis de predominio mononuclear con hipogluporraquia y proteínas elevadas. Entonces, ¿hacia dónde oriento mi estudio? Nosotros siempre pedimos evaluación por el neurólogo a ver si nos puede ayudar y orientar en esto. Y la respuesta habitualmente es lo más probable es que sea etiología infecciosa. Llámen al infectólogo y que descarte estas causas. Entonces, para poder ayudar a orientar en esto se creó un algoritmo también de un enfrentamiento inicial en el paciente inmunocomprometido con sospecha de encefalitis infecciosa donde destaca inicialmente el hacer la función lumbar, la resonancia y hacer las muestras para estudios, guardar muestras para estudios complementarios y hacer las proteínas, o sea, las reacciones de polimeras en cadenas múltiples que tenemos para el líquido cefalorraquídeo. Si no logramos con eso llegar a la etiología, bueno, ahí hay una larga lista de diagnósticos que debemos ir a evaluar según las lesiones que encontremos en la resonancia y aquí va a haber una guía para poder ayudarnos en estos momentos que generalmente son difíciles. Ahora, en relación a la profilaxis antimicrobiana, yo sé que hay una charla posteriormente así que no voy a profundizar en esto, sin embargo, la recomendación general de las guías es a no usar antibióticos profilácticos de manera ordinaria sino que evaluarlo caso a caso en pacientes de alto riesgo de recurrencias de infección, esto con el objetivo principalmente de evitar la aparición de microorganismos multiresistentes que se ha observado que aumentan después del uso de las profilaxis y en el caso de los antifúngicos la verdad es que la recomendación es ir a conocer la incidencia local de infecciones fúngicas invasoras tanto por levaduras como por hongos filamentosos en base a esta incidencia local evaluar también otros factores de riesgo como construcciones y posibilidad de tener un ambiente protegido ambientes con filtros depas para los pacientes que están con neutropenias severas y que son de alto riesgo considerando todos estos factores vamos a evaluar si es necesario o no en nuestro centro realizar una profilaxis para los pacientes de más alto riesgo como son las leucemias mieloides agúas las leucemias en recaída con fluconazol boriconazol o posaconazol en algún grupo específico de pacientes pero la verdad es que no vamos a hacer una recomendación global para usar antifúngicos a todos porque la verdad es que si bien hay algunos estudios ya pediátricos que muestran algunos beneficios también hay estudios que muestran que en la medida en que más profilaxis usamos aparecen hongos que son resistentes a esos antimicrobianos por lo tanto también tenemos que evaluar cuál es el grupo específico y en qué centro se justifica realmente usar la profilaxis ahora sí se recomienda usar profilaxis secundaria en los periodos de neutropenia posterior a una infección fungica invasora tanto por cándida como por hongos filamentosos a modo de conclusiones entonces podemos decir que recomendamos adoptar una estrategia de categorización de riesgo y utilizarla en la práctica rutinaria tomar hemocultivos por catéter y periférico catéter de cada rama y solo un periférico estudio de virus respiratorio siempre porque nos va a ayudar a orientar la suspensión de tratamientos cuando es innecesaria radiografía de torax solo en caso de pacientes sintomáticos iniciar el antimicrobiano lo antes posible ojalá dentro de una hora y evaluar estrategias que nos permitan disminuir los tiempos en nuestro centro usar antimicrobiano según la epidemiología local en el caso de las neutropenias febriles de bajo riesgo evaluar inicialmente las primeras 24 horas generalmente hospitalizado pero hacer un manejo ambulatorio precoz a las 24 48 horas cuando la respuesta clínica ha sido favorable en el caso de las neutropenias de alto riesgo evaluar la gravedad en el caso de pacientes graves utilizar los fármacos adecuados en las dosis adecuadas con formas de administración correcta y medición de niveles plasmáticos siempre que podamos en el caso de pacientes que persisten con fiebre y neutropenia por más de 96 horas sospechar una infección fungica invasora con un estudio clínico exhaustivo exámenes de laboratorio y terapia precoz cuando es necesario mis agradecimientos a toda la gente que ha participado en la creación de estas guías que lo más probable es que dentro de los próximos meses estén publicadas muchas gracias las infecciosas de la universidad